Las colonias Alcalde Barranquitas y El Refugio fueron el epicentro del suministro de agua sucia que llegaba a los hogares desde la segunda mitad del año pasado y que no se resolvió del todo según los datos de los vecinos que no cesaron en reportar un color y hasta olor extraño en el agua que debería ser potable. Con la entrada en vigor de los tandeos ante la insuficiencia de agua para el abastecimiento en la zona metropolitana, los vecinos reportan que el agua todavía llega sucia y en el caso de la colonia El Refugio no se ha respetado el esquema que el mismo SIAPA presentó a los colonos, que era de suspensión por dos días y otros dos de suministro normal, como denuncia la señora Marta Beatriz Díaz, quien explica que desde hace al menos ocho días les interrumpen el suministro durante todo el día. Hasta las dos de la mañana estuve acaparando en botes y caía gotas, así pocos, sí. También nos dicen que cuando cae de pronto cae mugrosa y la primera sí, siempre cae revolcada, sí, sí, porque yo llené la lavadora y sí se veía este revolcado ahorita en la mañana, pues en la noche no, pero ahorita en la mañana sí, ya se le vio un poquito revolcada. ¿Cuántos días le ha durado el corte? Pues mira, cae en la noche como eso de las once, doce y se quita yo creo como a las nueve de la mañana, por ahí. ¿Todos los días? Sí, sí, ya ves que prometieron que iba a caer dos días y dos días no, este, no, aquí es la rutina esta de, qué será, de media semana de la otra hasta hoy, sí. En el día nada, no, no hay gota, sí, los cinacos vacíos porque no se llenan, lo que acaparamos pues es de lavadero, pero cinaco, nada. En las colonias vecinas, Alcalde Barranquitas y Jardines Alcalde, el escenario es un poco mejor. Estas dos zonas sí han tenido un corte de agua intermitente, dos días con agua y dos días sin esta, lo que les permite organizar actividades de limpieza y juntar agua suficiente que alcance para los días que no tendrán el suministro, como reporta la vecina de Alcalde Barranquitas, Silvia Dorado. Fue el sábado, el sábado, ay Dios mío, sábado y domingo, vinieron el viernes, el viernes vinieron y dijeron que sábado y domingo no iba a haber agua, lunes y martes sí y miércoles y jueves, no, así hasta el día 15 de abril. ¿Se ha cumplido esta? Sí, fíjese que sí, sí, hemos estado así más o menos de agua, donde no hay agua es como le digo arriba, para arriba, unas dos cuadras para arriba no hay nada. No sé si les hayan avisado que también iban a tener esa dinámica. Estas colonias arriba citadas corresponden al denominado Grupo 2, según la separación por zonas que hizo el CIAPA para anunciar mediante redes sociales los días en los que las colonias se quedarán sin agua. En Guadalajara y Zapopan se conformaron el Bloque 1 y Bloque 2 de colonias que están previstas para los cortes rotativos, al menos hasta el último día del mes de abril. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Celia Niño.